Pablito Manso Y al darme cuenta en lo ser correspondido, lo que tú sentías era pena por mí Y al darme cuenta en lo ser correspondido, lo que tú sentías era pena por mí Hoy decidí alejarme de tu lado, no molestarte en tu vida nunca más Ahora espero nunca que arrepientas, lo que tú le hiciste a mi pobre corazón Yo me propuse alejarme para siempre, dejarte libre, que seas muy feliz Yo me propuse alejarme para siempre, dejarte libre, que seas muy feliz Música Yo te amé con el alma y no lo niego, yo te quise como nunca imaginaste Y al darme cuenta en lo ser correspondido, lo que tú sentías era pena por mí Hoy decidí alejarme de tu lado, no molestarte en tu vida nunca más Ahora espero nunca que arrepientas, de lo que tú hiciste con mi pobre corazón Yo me propuse alejarme para siempre, dejarte libre, que seas muy feliz Yo me propuse alejarme para siempre, dejarte libre, que seas muy feliz Música Ahora espero nunca que arrepientas, será muy tarde, ya no me encontrarás Música Ahora espero nunca que arrepientas, será muy tarde, ya no me encontrarás Música 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 Música